oye primo 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 tú no eres mi pariente no creo yo te he visto en otro lado primo no a ver como esta apellida aquí no bueno mira vamos para allá ahora sí primo como esta apellida aquí aquí no hay moros en la costa primo dime como tu apellida aquí no hay tres veces que te muevo entonces tú dime dónde